¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga el acordeón! ¡Aquí el chino mayor! ¡Aplausos! 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 ¡Se llama! ¡La cumbia! ¡El sol! ¡Medianza del buen reposo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lexeme! ¡Venga gara corteón! ¡Se llama! ¡Venga gara corteón! ¡Venga gara corteón! ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Venga gara corteón! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga con la Corte del Sol! ¡Buenos venidos! ¡Aplausos! 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 ¡Eca fielito! ¡Unes del Sol! Amén. a los amigos a los amigos a los amigos para dar un saludo a los amigos que les necesita mucha imaginación en los países mucho talento en los vestiges a los amigos a los amigos a los amigos son los amigos patas roja volante del bello la ropa y las artistas de Javi y las notas de Javi es el Camo y la larga las dos valores los del sexo de los vestiges a los rojos de Rojo y los jojos un saludo un saludo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bailando el sonido de su izquierdo! ¡Vamos! 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 Y aquí, con el planeta, Soles. Y aquí, Bolivín. Y aquí. Y aquí, con la Cunha del Sol. Y aquí, muy ameno. Y aquí, muy ameno. Sobró, sobró. Y aquí, muy ameno. 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 ¡Aplausos! ¡Eso es bonito y es famoso! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!